No he podido olvidar tu amor He tratado de no recordarte nunca más Pero tú me robas la calma Es que ahora pienso más en ti Ahora pienso más en ti He sabido que me equivoqué He sufrido por no ver este amor De todo estoy extraño Es difícil aceptar que tú ya no eres mía Si algún día pensaras en mí Solo llámame Yo sería de nuevo feliz Si tú me quisieras Si algún día pensaras en mí Y quisieras regresar Yo pagaría con mi vida Para que no sufriera Es que ahora pienso más en ti Ahora pienso más en ti He sabido que me equivoqué He sufrido por no ver este amor Reconozco Te extraño Te extraño Te dirí sin aceptar que tú ya no eres mía Si algún día pensaras en mí Solo llámame Solo llámame Yo sería de nuevo feliz Si tú me quisieras Si algún día pensaras en mí Y quisieras regresar Yo pagaría con mi vida Yo pagaría con mi vida Para que no sufriera Es que ahora pienso más en ti Ahora pienso más en ti He sabido que me equivoqué He sufrido por no ver este amor Reconozco Te extraño Es que por verdad Qué difícil aceptar Que tú ya no eres mía Es que ahora pienso más en ti Reconozco Te extraño Qué difícil aceptar que tú ya no eres mía Qué difícil aceptar que tú ya no eres mía Qué difícil aceptar que tú ya no eres mía